Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotras en La Nube. Cuéntanos sobre el sonograma. Pronto, o sea, ya mismo tenemos disco, hemos escuchado tres adelantos. ¿Qué nos espera? ¿Qué hay dentro de este disco? Bueno, son nueve canciones que hemos grabado con Danny Richter y Juanma Latorre. Y bueno, la verdad que son varios años sin editar disco y nos ha dado tiempo a pensar mucho en este disco, a reflexionar mucho en la producción. Y yo creo que eso se va a notar. El tiempo que le hemos dedicado a cada canción, a cada detalle, pues creo que se va a notar cuando salga el disco. Y bueno, con los adelantos yo creo que ya se escucha un poco en la evolución del grupo, ¿no? Son tres adelantos que además son bastante distintos entre ellos y que habéis como sacado una nueva versión en vídeo, ¿no? A dúo, que también es algo como muy original, ¿no? Porque cada tema pues te acompaña uno de los músicos. ¿Cómo ha surgido esa idea? ¿Qué queréis transmitir con esos dúos? Bueno, pues sobre todo lo que queríamos era intentar darle una vuelta de turca a las canciones, aportar, generar contenido pero aportar algo distinto. Nosotros tenemos la idea de que últimamente las redes sociales como que parece que nos conectan con los demás y son maravillosas pero cada vez están más llenas de ruido que no dice nada. Entonces nosotros queremos utilizar las redes sociales para el bien, para construir contenido, darle al público una versión distinta de las canciones, aportar valor. Creemos que es la diferencia entre una banda de verdad y alguien que, bueno, pues que está postuleando. Nosotros no estamos para postulear, estamos para añadir valor a las canciones en redes sociales, a la banda. Entonces pues intentamos currarnoslo mucho, intentamos hacer fotos bonitas, videoliris bonitos y ahora pues nos hemos inventado esta historia porque como por desgracia no se pueden hacer muchos conciertos, no podemos generar ruido gracias a los conciertos. Pues la manera de generar ruido y aportar valor pues nos ha ocurrido esta idea. Como decías, las redes están cargadas de postureo y de cosas que a veces nubla un poco o desvía un poco el camino de lo que es realmente la música que debería ser lo que destaca. ¿Cómo lleváis el hecho de este de que ahora un músico, aparte de ser músico, tiene que ser diseñador gráfico, tiene que ser fotógrafo, tiene que ser experto en redes sociales? Bueno, yo creo que internet ha democratizado mucho el acceso a la música y todos tenemos mayor accesibilidad a la música, tanto los consumidores como los propios músicos pues podemos comprar instrumentos al otro lado del mundo y como que todo el mundo tiene mayor acceso a comprar su instrumento y de aprender a tocarlo, ¿no? Pero eso ha significado que tenemos que hacer muchas otras cosas más que no tienen que ver con la música y que también nos han obligado a profesionalizarnos. Si queremos sacar discos, pues tenemos que saber cómo funciona la industria discográfica, cómo funciona el marketing en redes, porque eso sirve para que la gente se fije en ti y cuando estás solo o no tienes un equipo muy grande o no tienes financiación para hacerlo a lo grande, pues tienes que aprender a hacerlo tú. Y entonces pues yo creo que es bueno porque las bandas se profesionalizan y se centran en su proyecto, pero también es malo porque tienes que cargar con el peso de otras muchas cosas que no son hacer canciones. Entonces pues bueno, tienes sus cosas buenas y sus cosas malas. No sé si Cristina tiene alguna pregunta, yo creo que sí que tiene alguna pregunta preparada. Yo te quería preguntar de los nueve temas que incluye vuestro segundo disco que saldrá el 4 de junio. De esos nueve temas, ¿cuál ha sido el que os ha sido más complicado de cuadrar, de hacerlo realidad? ¿Y cuál es el tema que a ti personalmente te toque más la fibra? Bueno, todos han sido un poco difíciles de parir, pero hay uno que se llama San Fernando, que por la métrica de la voz y por todo lo que queríamos hacer en esa canción, es especialmente complicado y yo creo que cuando lo escuchéis pues lo vais a entender, porque es una canción que habla sobre, yo no sé si vosotros tenéis pueblos y sois de Madrid o de una ciudad grande, o tenéis un pueblo al que vais en fiestas, y tenéis amigos ahí con los que disfrutéis en fiestas, y esa canción habla sobre eso, habla sobre, yo soy de Aranjuez, y en Aranjuez tenemos las fiestas de San Fernando y las fiestas del Motín. Entonces es una horquilla en la que justo San Fernando, que va a ser ahora dentro de nada, pues abre el verano y las fiestas del Motín en septiembre cierran el verano. Entonces esta canción habla de eso, del último verano que tienes antes de tener responsabilidades, y habla de que todos hemos vivido ese verano, que todos sabemos lo que es las fiestas del pueblo, disfrutar de ese verano de tu vida, y finalmente se termina con septiembre, ¿no? Y esa fue una canción compleja a nivel técnico, de cuadrar la letra, de cuadrar la rítmica de la batería, bueno, esa fue compleja en ese punto, ¿no? Y luego una canción que me emociona especialmente, pues es una canción que se llama 1997, que es una canción que habla de ser un niño y de tener las cosas difíciles, y de hacerte mayor y darte cuenta que eres lo que eres porque fuiste ese niño que lo pasó mal. Y entonces, pues, viajas en el tiempo y coges el DeLorean, y hablas con ese niño y le dices, no va a venir nadie, pero esto te va a hacer más fuerte. Y eso es muy emocionante. Ya, justo te iba a preguntar... Sí. Justo te iba a preguntar qué pasó en 1997, o sea, una de las preguntas era esa, y ya me la estás contestando, o sea, que genial. Sí, esa canción, para mí, yo creo que todas las canciones de este disco, a mí me han emocionado hacerlas mucho, tenía muchas cosas que decir, muchas heridas que sanar, y yo creo que este disco me ha ayudado a sacar cosas fuera, y creo que para eso tienen que estar los discos. Los discos se tienen que hacer para uno, o por lo menos es la idea que yo tengo, y los directos se tienen que hacer para el público, para que el público disfrute de las canciones. Pero hacer un disco con la intención de, o sea, de enganchar al público, seguro que hay gente, bueno, seguro no, tengo la constancia de que eso ocurre y que eso funciona, ¿no? Pero yo no quiero ser esa clase de artista, yo quiero ser alguien que cuente sus cosas, y que las cosas que te duelen son siempre universales, porque a todos nos duelen las mismas cosas, o cosas parecidas, pues que la gente se enganche por ahí, y yo quiero ser de artista, o de persona que hace canciones, y entonces pues hay mucha verdad en este disco. Pues entonces, todas las canciones dicen cosas que me emocionan y que son de verdad. Y en mi año 2017, pues es una canción que me emociona especialmente, sí. Decías ahora, ¿no?, que los discos son para uno, y los directos para que el público disfrute. ¿Tenéis previsto alguna presentación, algún directo, con el tema tal como está el tema? No sé si ya habéis podido cerrar algunas fechas. Bueno, la verdad es que tenemos una fecha de presentación que todavía no hemos anunciado, pero que, bueno, esperamos poder anunciar antes de que llegue el verano, y hasta aquí puedo leer. Vale, estaremos atentas, estaremos atentas. Yo tenía que preguntar con, bueno, habéis sacado los tres singles de adelante, que ya habéis cerrado la serie de este formato de vídeo a dúo, con la de Que Sangre, pero yo te quería preguntar que, con la situación ahora que vivimos, que parece que va mejor, pero dentro de la música, ¿alguna vez has pensado a alguien decirle, estás mejor callado? Como uno de los temas que tenéis. dentro de lo que es la música, de cómo os apoyáis entre músicos, entre el sector, entre cómo os van apoyando. Sí. ¿Pero en qué sentido? Porque yo tengo muchos amigos músicos, y muy activos en redes sociales. Yo tengo mi amigo Víctor, Víctor Cabeza. En el sentido del que va la canción, que es que vivimos en un mundo donde hay que ir un poco con la... No se pueden decir ciertas cosas, porque siempre hay alguien que se ofende, no se puede uno... Siempre te tienes que posicionar, pero de un lado que no moleste demasiado. Pero en ese sentido, pues tengo amigos que a veces han hablado más de la cuenta, y bueno, pues se ha metido en un lío, ¿no? Pues ya te digo, mi amigo Víctor Cabezuelo, pues más de una vez se ha metido en algún fregado, en redes sociales, y bueno, pues Víctor tiene la suerte de que casi todo lo que dice, pues cae medio bien, y nadie se le tira el cuello, pero muchas veces yo le he dicho, Víctor, tío, por ahí no, no digas esto, que te van a decir, que te van a decir que estás ya mal metiendo. Pero crees que... ¿Crees que en vuestro mundo, o sea, en el mundo de la música, pasa bastante eso, que os tenéis que morder un poco la lengua? Sí. Sí. Constantemente. Sí. Hay que morderse a la lengua. Como en todas las profesiones, pues no puedes ir diciendo todo lo que piensas del otro, porque sería inascunible. Si todo el mundo dijésemos lo que pensamos del otro, pues sería un horror. Pero sí, claro, que no tenemos que morder la lengua. A veces no son los artistas, sino es un poco, pues, yo qué sé, la industria, o cómo funcionan las cosas, pues no siempre nos gustan cómo son, o ciertos premios que funcionan de determinada manera. a veces es cierto circuito de salas. Claro que hay cosas que no te gustan, pero no puedes ponerte a luchar contra todo eso, porque sería imposible. Sería una autodestrucción, pero yo creo que, en cierta. Sí, yo creo que exponerte a esos niveles, es que Víctor lo ha hecho alguna vez, y a él, por suerte, ha salido airoso de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, Víctor, espero que no se enfade, porque esto es público, Víctor hizo un comentario sobre que no le molaba nada que fuéramos al Sonorama a comer lechazo, porque a él le parece que el lechazo, que es, pues, una cabrita muy joven, pues, le parecía que tenía que vivir más tiempo, y disfrutar de la vida, y entonces él decía que íbamos ahí, y nos comíamos, todos nos comíamos un lechazo, y acabábamos con los pobres animalillos, y entonces, pues, estaba un poco criticando la gastronomía, de Aranda, estaba criticando de lo que vive la gente, estaba criticando, pues, reclamos que tiene el propio festival, yo qué sé, pues, y criticó todo eso de manera abierta, y no pasó nada, bueno, no pasó nada, pero, bueno, pues a veces, puedes expresar tu opinión, o exponerte, sin que, no, sin que pase nada, pero hay otras veces que, que bueno, pues que, sí, que tomar partido en ciertas luchas, o tomar partido en ciertas cosas, te expone de tal manera, que, bueno, pues puede ser que alguien, no te llame para, para hacer algo, entonces, bueno, hay que, eso es lo jodido, o sea, hablando mal, y en plata, lo jodido es que, valga más esa opinión, que no la música que hacéis, que al final, lo que cuento, y lo que importa, es la música que hacéis, ya, pero bueno, trabajamos con personas, y, bueno, pues si tienes, si alguien tiene que elegir, entre que vayas tú, o otro que le cae mejor, pues a lo mejor, eso se soluciona, eso se soluciona, de manera muy sencilla, y muy compleja a la vez, que es, vendiendo muchos tickets, si tú vendes muchos tickets, puedes decir, lo que te dé la gana, que te van a contratar, pero tienes que vender muchos tickets, entonces, yo que sé, seguramente, alguien que venda muchos tickets, pues podrá permitirse, el lujo de decir ciertas cosas, o de ser, un poco más libre, que otro que venda menos tickets, y necesite pasar por el aro, para, para que le lleven a tal sitio, es muy complicado, pero yo creo que eso ocurre, en todos los sitios, o sea, no, no es solo la música, en todos los, en todos los, mundos, o sea, yo que sé, que seguro que, en el mundo de, así, no, pues tú no estás, y hablar en tu columna, de, yo que sé, de otro periódico, que sea medio afín, pues porque a lo mejor, el día de mañana, te toca, trabajar en ese periódico, entonces no te puedes meter, con el jefe de ese periódico, o a lo mejor, eres un kamikaze, y te metes con el, el periódico, contrario, y yo que sé, los oficios, sí, sí, en fin, es bueno, aquel día, ay, se corta el sonido, yo creo que en realidad, sí, se corta un poco el sonido, ahora, ahora, ahora otra vez, bien, sí, o sea, yo creo que, que está bien, cierto, cierto pudor, o cierto, cierto respeto, ante, lo que hacen los demás, tú puedes opinar, lo que quieras, en tu círculo, eterno, de, de X persona, pero no tienes por qué, ir a decírselo, que eso es una cosa, que el otro día, creo que era Manuel Burke, lo decía, que no tienes por qué, ir a, a ponerle un comentario, a alguien, y citarle, que no me gusta lo que haces, bueno, estás siendo maleducado. Es, es difícil, ¿no?, encontrar, dónde está el límite de, de, el ser sincero, decir lo que piensas, al respeto, ¿no?, porque una cosa es que tú pienses muchas cosas, y otra cosa es, depende de cómo puedes llegar a faltar el respeto, ¿no?, también soltando todo lo que piensas, en cierta manera. Sí, bueno, pero yo creo que no debería ser tan difícil, ¿no?, decir lo que piensas, pero desde el respeto, es ser empático, ser asertivo, decirle al otro lo que te molesta, o sea, también es que, yo creo que las redes sociales, al darnos un altavoz, donde podemos decir lo que nos parece, pues, pensamos que nuestra opinión, es muy importante, y en realidad nuestra opinión, pues a lo mejor le importa a nuestra familia, a nuestros amigos, pero no le importa a todo el mundo nuestra opinión, de mierda. Entonces, con la canción del concepto. Claro, es que estamos un poco en ese juego, en el que, y luego además, pues la gente tiene sus perfiles con números y letras, y no pone su nombre, entonces se permite ciertas licencias, y dice cosas que no diría, no le diría otro a la cara, porque le partiría la cara, entonces yo personalmente, pues, no sé, creo que hay que ser respetuoso con los demás, yo creo que cada día me hago más mayor, y me veo más, creo más en ser respetuoso, en, pues eso, a lo mejor antes, pues era más pequeño, más cani, y decía, lo primero que me pasaba por la cabeza, pero ahora pienso, joder, es que al otro lado hay una persona que ha trabajado mucho, y no, su grupo a mí a lo mejor no me gusta, pero no tengo por qué decir, es una mierda, o su canción es una mierda, porque hay mucho trabajo detrás, hay grupos que no me gustan nada, pero creo que tienen un trabajo detrás increíble, que se parte en el lomo todos los días, que son unas máquinas de redes sociales, o unas máquinas tocando la guitarra, pero simplemente a mí no me gustan sus canciones, entonces, pues no tengo, por qué ir a decirle, no me gusta lo que haces, pues no, pues simplemente no escucho lo que hacen, no sé, es que creo que tenemos que empezar a dejar de pensar que nuestra opinión le importa a alguien, o sea, no le importa a nadie, nuestra opinión es nuestra, y de quien nos la pregunte, pero no tenemos que ir a molestar a los demás con nuestra opinión, y más si es algo malo, ¿no? Exacto, de aquí podríamos sacar un debate enorme, porque entraría ya también el por qué, la necesidad esta de tener que decir todo eso, ¿no? Y como decías tú, a través de redes sociales y tal, pero... Pues yo creo, yo creo que la respuesta a esa pregunta es porque nos hemos pasado de ser ciudadanos a ser consumidores, y los consumidores tienen la necesidad de dar su opinión a quien les está dando un servicio, tú vas a comer a un sitio y si no te gusta, lo dices, y ese es el problema, y entonces vivimos en una sociedad de las cinco estrellas, de puntuar al otro, de incluso a nivel de relaciones, incluso a nivel de enamorarnos, o incluso de tener amigos, o de LinkedIn, todo va, todo se puntúa, y entonces nos hemos convertido en una sociedad enferma, que quiere puntuar al otro, y que quiere dar su opinión individual sobre algo que a nadie le he preguntado, en lugar de ser ciudadanos, y entender que el otro es igual que yo, y que sufra igual que yo, entonces creo que hemos pasado ya esa barrera, y vivimos en eso. O sea, nos hemos deshumanizado, ¿no? Para convertirnos en productos casi realmente, Total, total, pero es que nos hemos deshumanizado, y hay una empresa en Silicon Valley que nos ha puesto una aplicación para que liguemos, otra empresa que nos ha puesto, una aplicación para que compremos comida por internet, y nos da igual, pues las personas que hay en esa aplicación de ligar, sus vidas, no sé qué, no nos interesa en absoluto, solo los valoramos, pues por su físico, o por alguna canción que hayan puesto en su Tinder, y luego en todas estas empresas de comida a domicilio, pues nos importa un carajo las condiciones laborales de la gente que nos trae la comida, nos importa un carajo lo que cobran, nos importa una mierda del otro, es que hemos pasado de eso, de vivir en sociedad, a vivir, han conseguido que seamos islas, que nos da igual lo que el otro, es que no nos importan los sentimientos del otro, entonces yo creo que ese es el verdadero problema, y va peor, cada día va peor. Sí, hemos hecho aquí una filosofía de vida, luego dices que algunos hablan y se muerden la lengua, pero... Digo que... Bueno, yo no me muerdo la lengua porque tampoco tengo... O sea, yo no creo que esté metiéndome con nadie. no, no. Me está dando tu opinión, que creo que es la que comparte gran parte, ¿no?, de las personas que reflexionan un poco sobre cómo estamos viviendo actualmente, ¿no? Además, es que eso es así, tío, en el capitalismo puro y duro, y lo quiero ahora, lo quiero ya, y si esto no me gusta, ya encontraré otra cosa que ya me gusta más, y me da igual todo, y es así. Claro, claro, y eso pasa, eso pasa, por ejemplo, por ejemplo, llevándolo al disco, volviendo al disco, el disco todo el rato habla de eso, el disco habla de sangre, habla de eso, habla de déjame sentirme mal, déjame pasar luto, déjame sufrir cuando termino una relación, no tengo que estar siempre feliz, hay como una constante, no solo en redes sociales, porque al final las redes sociales son una proyección de lo que somos, pero como que todo el rato tenemos que ser felices, todo el rato tenemos que ser pendibles, ser aptos para el consumo de los demás, y no podemos pasar un día malo, no podemos tener una época mala, y eso quería tratarnos las canciones, y bueno, pues, no estar mejor callado, y que sangre, pues se habla de eso, habla de un poco la uberificación de la sociedad, del que nos da igual el otro, de que nos da igual, pues eso, siempre tenemos que estar dispuestos para, para que el otro haga con nosotros lo que quiera, y eso no, no es sano, yo creo que precisamente ahora lo que ha pasado con todo, con la pandemia, y todo, se ha cortado el sonido ahora, bueno, el sonido y el vídeo, no, está aquí, está aquí, hola, ¿estás? no, ahora no se oye, ¿eh? se ha ido, se ha ido, sí, pues, ¿a qué pregunto? ahora otra vez, ¿no? ¿ahora? ahora, ahora, otra vez, sí, perdonad, que, es que claro, no, ya que has pasado por alguna zona sin cobertura, o, lo que, lo que, lo que quería decir era que, bueno, que, que todavía no, que mucha gente dice, no, y no has hecho una canción sobre esto, ¿qué está pasando? o esta canción habla de esto que estamos viviendo, pues, es que es imposible hacer una canción de lo que está pasando, porque todavía no lo hemos asimilado, es, a mí me sorprende la gente que dice, no, esto habla de lo que, o sea, es relativamente sencillo hablar de, de no poder darle un abrazo a otro, o relativamente sencillo hablar de, echarle menos ciertas cosas, pero, verdaderamente, hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido, y sobre, eh, todo esto hacia dónde va, yo creo que necesitamos que pase, y se solucione, y ya veremos lo que, lo que, lo que nos ha dejado por dentro. No sé si, no sé, me parece que, que esto, nos va a dejar cosas que, que ya saldrán. Claro, y además, hacer una canción de lo que está pasando, es algo tan general, ¿no? Porque, están pasando tantas cosas, y cada persona las está viviendo de, de manera distinta, que, es complicado generalizar, Pues, incluso canciones que han salido, antes de lo que está pasando, ahora mismo las escuchas, y te puedes sentir identificado, incluso, incluso algunas pueden parecer premonitorias, ¿no? O sea, que al final, las canciones lo que tienen, es eso, que tú, las compones, o las haces, en un momento, expresando algo que te está pasando a ti, como decías antes, como son cosas que, le pueden pasar a mucha gente, o mucha gente las puede adaptar, o identificar, con lo que le está sucediendo al momento, ¿no? También es una forma, de terapia, estupenda, la música, tanto para el que compone, como para el que la escucha. Claro. Sí, desde luego, para mí, este disco, ha sido, muy, muy sanador, y muy terapia, y, y yo espero que, que, que alguien le sirva, pues como a mí, ¿no? Y, y, y al final, aunque haga las canciones, aunque hacemos las canciones para nosotros mismos, pues siempre buscas, hay un punto de intentar conectar con el, el oyente, y de intentar, eh, contarle una historia, ¿no? y, 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 y engancharle por ahí. Vale, eh, y una cosa que queríamos preguntarte, y como nos hemos ido así de, de, de tema, eh, sonograma, ¿por qué sonograma? O sea, ¿por qué el nombre de sonograma? Eh, cuando nosotros empezamos, pues buscamos un nombre, y es un, muy difícil encontrar el nombre a los proyectos, y, de repente, alguien vino al local con esa palabra, y, y, como casi siempre, pues, el sentido se le dio después. Eh, un sonograma es una ecografía, y, y bueno, pues, nosotros creemos que, que tiene sentido, que el grupo se llame así, porque, al final, una ecografía, eh, funciona a través de ondas de sonido, y, y es una, una imagen que se capta a través del sonido, entonces, pues, la idea que nosotros, le damos al nombre del grupo, es que, bueno, pues, intentar hacer, a través de las canciones, pues, plasmar imágenes de, de momentos, o de evidencias, eh, pues, que van pasando, que van, o sea, es una explicación que le hemos dado a una palabra, que nos molaba. Muy bien, está bien. Vale, siempre antes de terminar, hacemos como un cuestionario rápido, así, de, de respuestas, sin que, las pienses mucho. La primera sería, hay dos formas de, de curarse de los males de la vida, uno sería la música, y la otra, la lectura. Un disco que recomiendes para calmar el desánimo. Uff, adelante, buena parte. El objeto más raro que puedes encontrar en tu casa. No sé, algún juguete de los gatos, un ratoncito, que tiene como plumas, y a ellos les encanta. ¿A quién le dirías, dame un beso, y a quién, bésame el culo? ¿A quién le diría, dame un beso? No sé. Pues, cuando se acabe la pandemia, le daría un beso a, a todo el mundo, y, a cualquier persona que, que me trate bien, con cariño, y, bésame el culo, no sé. No sé, no sé a qué le diría, bésame el culo. Pues, no sé, algún amigo, con el que tenga mucha confianza, y, y le apetece hacerlo. Y la última, un lugar donde, se pueda comer bien, o sea, un restaurante, nos referimos, así damos un poco de apoyo, a la hostelería, en estos momentos. Un lugar que se pueda comer bien. Pues, yo vengo, estoy saliendo de Murcia, y, se puede comer bien, en cualquier sitio. Anoche, cenamos en el patio, y, cenamos, eh, increíblemente bien, eh, pero también, pues, puedes ir al frasquito, o puedes ir a la bermutería, aquí en la plaza, eh, Setina, eh, no sé, eh, cualquier lugar de Murcia, es un buen lugar para comer, yo soy un amor, un amor de, de la ciudad de Murcia, y de la gastronomía, de la región, y, cualquier sitio, que te recomiendo un murciano, es bueno. ¿Y un lugar donde se escuche buena música? Un lugar donde se escuche buena música. En cualquier sitio, donde haya gente bailando, se escucha buena música. Aunque te pongan paquito el chocolatero, ¿no? Sí, es que yo creo que tenemos que quitarnos un poco ya de esnovismos, de buena y mala música. Yo creo que hay música para bailar, hay más música para reflexionar, hay música para estar triste, para estar contento, y la música no es buena ni mala. La música es, es algo que te hace sentir cosas, y a veces son cosas buenas y a veces cosas malas. Entonces, pues cualquier sitio donde haya música, y haya gente bailando, pues ahí hay buena música. O es un sitio donde la gente se lo pasa bien, ya está. O hay gente que está chupando el dedo del amigo, y se lo está pasando genial. Sí, también. Pues muchas gracias por tu tiempo, estamos deseando ya que salga el disco, y que además podáis anunciar esa fecha, a ver si podemos estar allí, y nada, desearos lo mejor. Muchas gracias por esta entrevista, hemos disertado muchísimo, y ha sido muy divertido, y me habéis hecho el viaje más o menos, y os habéis hecho la... Gracias.